¡Muchas gracias a Dios! Y arriba México señores Yo te pido en mi casa En el fondo de mi ala Que un día te invitarás Y me fui yo Que agua la presión Que hay en el camasón Y vas conmigo Y te deseo como se la pico Y lo que viene a morar Y lo que viene a morar No me importa Pues eso sí fue amor Tan tarde como siempre Es más grande amor Lo que se te bruces para mí Y lo que viene a morir Que hay en el fondo de mi ala Y lo que viene a morir Y lo que viene a morir Es más grande amor Y lo que viene a morir